Es muy difícil cuando empiezas con un proyecto de investigación básica biológica el ver que eso puede tener una aplicación. Nosotros durante muchos años, un par de décadas, hemos estudiado el desarrollo del sistema nervioso en distintos modelos animales. Pero un día pensamos que quizá alguna de las moléculas que habíamos descubierto que podían tener un efecto positivo durante el desarrollo de los embriones podían también ser útiles como moléculas protectoras en enfermedades neurodegenerativas. Entonces la charla va a contar un poco el reto que supone pasar de ser investigadores básicos a ser promotores de una pequeña empresa de base tecnológica y a poder intentar encontrar una molécula que ayude a pacientes con retinosis pigmentaria, que es una enfermedad rara. Es simplemente un ejemplo de la transferencia de tecnología de la básica a la aplicada. Hola, buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a todos. En la deuda de vuestra presencia en una jornada más del ciclo que organiza la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos junto con el Museo de la Evolución Humana Acercando la Ciencia, cuyo objetivo es, como dice el nombre del título del ciclo, es acercar la ciencia a todas las personas, a la sociedad en general. Hoy tenemos a la doctora Flora de Pablo y para presentarla también tenemos a la directora del Departamento de Biotecnología de la Universidad de Burgos. Buenas tardes, voy a hacer una breve presentación de la doctora Flora de Pablo que nos viene a dar la charla que hoy tiene el título Curar la retina, el reto de aplicar la investigación. La doctora Flora de Pablo es doctora en Medicina y especialista en Biología Celular y Molecular. Los resultados de su investigación sobre la coinsulina han cambiado un paradigma en la endocrinología clásica. Recientemente, lo que se ha centrado en el estudio de la coinsulina en una de las enfermedades raras, la retinosis pigmentosa, que en la actualidad no tiene tratamiento. También la doctora Flora de Pablo trata en la actualidad de buscar, en relatar estos estudios, estudios básicos para desarrollar moléculas que protejan las neuronas para poder tratar esta enfermedad. En cuanto a su actividad investigadora, la Universidad ha publicado 145 artículos, ha sido citada más de 4.300 veces, es conventora de dos patentes y cofundadora de una spin-off de base tecnológica, la florectina de la proteína. Ha supervisado 14 tesis doctorales, 12 post-doctorales, ha dirigido o colegido 24 proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, y ha sido directora del Instituto Carlos III, coordinadora de programas de la Fundación Alicia Popovich y presidente, fundadora de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Manteniendo esta ciudad divulgadora durante estos 15 años. Nada más, le doy la palabra a la doctora Flora de Pablo. Muchas gracias a la directora, es un placer estar aquí, hoy las gracias a la Unidad de Divulgación e Innovación de la Universidad, que ha coordinado mi venida, también por supuesto al museo, que hoy he tenido el placer de ver por segunda vez, y sigue haciendo cosas cada vez mejor, y exposiciones temporales espectaculares, como la que ahora hay. Entonces, hoy me han pedido que haga una charla de divulgación, en la que solo la segunda parte del título es verdad. La segunda parte del título dice, el reto de aplicar la investigación, y efectivamente, sea el campo de trabajo en el que se esté desarrollando la actividad, pues aplicar la investigación de los laboratorios es un reto, porque no es tan fácil. Sin embargo, curar la artina es otro tema. Yo hasta ahora soy curado ratones. Entonces, evidentemente, seguro que hay algunos pacientes en la sala, aunque yo soy médico, ya no hago clínica, solo hago estudios experimentales en animales, aunque con la vista puesta en que alguna vez nuestros estudios experimentales puedan tener aplicación. O sea, que espero que las personas que creen que voy a hablar muy aplicado de medicina no se frustren mucho, y espero que las personas que sé que las hay, pues biólogas, biotecnólogas, químicos, pues tampoco se frustren mucho, porque el nivel es muy bajo, muy divulgativo. Entonces, intentaré hacer un poquito de todo ello, cuando vea que es una diapositiva muy técnica, lo avisaré, para que se interesen sobre todo las personas más técnicas. Incluso hay alguna diapositiva en inglés, pido disculpas, pero bueno, en esas lo que es importante son los dibujitos. O sea, que también lo explicaré para que quede claro aquí en el foco de lo que quiero decir. Yo, como se ha dicho, trabajo, perdón, he ido demasiado rápido, trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las siglas son CSIC, dentro del CSIC el Centro de Investigaciones Biológicas, y este es un organismo de investigación a nivel estatal, y en nuestro centro en concreto abordamos muchos tipos de problemas. Pero también lo que voy a contar ha sido posible gracias a que hace unos años, y te voy a explicar en cómo, fundamos esta pequeña empresa de base tecnológica, la llamamos Spin-Off, porque sale de un laboratorio, y entonces ha sido gracias a la fundación de esa empresita por la que hemos podido abordar algunos proyectos que no son financiables solo con el dinero que nos llega a los laboratorios, y más actualmente, que estamos un poquito pausverdicos. Bien, antes de entrar en el tema del trabajo, sí que os quiero presentar a las personas que me ayudan en el trabajo cotidiano, y muchas de ellas son, de hecho, las que lo hacen con sus manos, pero los más jóvenes en general son los que hacen los experimentos, y aquí hay gente que es de biología, de biotecnología, de químicas también, normalmente nadie es médico en este tipo de laboratorios, y en el caso mío, pues digamos que soy la excepción. Pero por suerte, también tenemos algunas personas simio, que ya son estables, Enrique de la Rosa lleva el laboratorio conmigo, Teresa Suárez y Catalina Hernández, son personas estables, son miembros de los superdivisiones científicos, y por tanto, también ellas pueden dirigir otras tesis, otros trabajos de cine máster, de cine grado, etc. Y nuestro laboratorio, como veis aquí, se llama laboratorio 3D, y 3D son las iniciales de desarrollo, diferenciación y degeneración, porque nuestra vida empezó, como se ha dicho un poquito, trabajando en el desarrollo, sobre todo del sistema nervioso, pero también de otros órganos, después evolucionó a hablar de la diferenciación de las células, que luego veremos que es la especialización por la que una célula que empieza en el embrión no diferenciada adquiere su capacidad de tener una función más especializada, y finalmente, pues hemos pensado que quizá algunas de las cosas que habíamos aprendido en los modelos animales de desarrollo, las podríamos aplicar y tratar de paliar la degeneración, en concreto, en el caso de la retina. Somos miembros del Departamento de Medicina celular y molecular, eso quiere decir que tratamos con células y con moléculas, pero no perdiendo de vista que nuestro objetivo es tener un impacto en los problemas de medicina. Y, evidentemente, nuestro día a día lo que vemos son a veces células muy bonitas. Estas células de colores son neuronas de la retina que están conectadas por fibras que son las fibras que transmiten los impulsos de la retina, de las células nerviosas, de las neuronas. Y lo que nosotros hacemos engloba cuatro palabras que las veréis en la prensa y las voy a traducir a lenguaje más crucial, que son I más de mayúsculas y I más de minúsculas. Bueno, la I más de mayúsculas son la investigación y el desarrollo, los grandes temas por los cuales se avanza en la ciencia. La investigación incluye sobre todo la experimental y el desarrollo es lo que se permite llevar a una empresa, por ejemplo, estos estudios y luego que esa empresa los llegue a poner en el mercado. La innovación, la I pequeñita, tiene un matiz un poco de novedad, de utilizar técnicas que no se ven aplicadas nunca, de poder cambiar los paradigmas, las prácticas generales, eso también implica, por ejemplo, en las operaciones médicas, pues la innovación es muy importante porque lo que antes se hacía la mano de un cirujano, pues ahora lo hace un brazo robótico. Bueno, pues eso entra en la I pequeñita, nosotros esa parte no la hemos tocado tan directamente y la D minúscula es la divulgación, no es para ofender a los de, a Samuel y a los miembros de la unidad de divulgación que es fundamental para llegar a la sociedad, pero sí en los laboratorios la solemos hacer muy marginalmente, yo por eso hoy estoy contenta de poder contribuir un poco a la divulgación de nuestro trabajo. Esto quiere decir que con todas esas actividades nosotros aparte de publicar artículos y revisiones del trabajo experimental que es lo que se ha comentado sobre mi currículum, pues hemos hecho patentes, en el laboratorio se han hecho tres patentes que eso es la protección del conocimiento intelectual, es decir, tú adquieres una nueva información, un nuevo conocimiento y tienes que hacer público en un registro de patentes, la oficina de patentes española, la europea, las internacionales, que eso lo has descubierto tú para que ese registro te permita durante unos años poder avanzar y explotarlo y eventualmente incluso ganar dinero. Ya digo que con nuestras patentes de momento lo único que hemos hecho es perder dinero porque mantenerlas cuesta mucho y los laboratorios en general no tenemos esa cantidad de dinero ni siquiera los fondos para dedicarlo a eso, por eso suelen ser necesarias las licencias a las empresas que sí que tienen un poco más de dinero para sostener estas patentes. Luego también publicamos artículos de divulgación y mi colega Enrique de la Rosa ha mantenido un blog durante bastante tiempo que se llama Ciencia con Chocolate que sobre todo alguna de la gente joven pues a lo mejor queréis entrar porque explica de manera muy divulgativa qué es lo que hacemos en nuestro grupo y cómo hemos llegado a la motivación para hacer, por ejemplo, transferencia de nuestros experimentos e intentar llegar a la clínica. La espinofía también se ha mencionado en general nuestro objetivo ha sido entender los mecanismos de desarrollo de distintos tejidos como he dicho en modelos animales yo he trabajado en erizo del mar en ratón en rata en oveja en pollo o sea, he trabajado mucho en modelos animales y la regulación de los procesos que influyen en la muerte y la supervivencia celular la diferencia entre las células especialmente del sistema nervioso que también hemos tocado otros órganos. Entonces, en la actualidad estamos centrados en el estudio de la degeneración y posible terapia de enfermedades hereditarias de la retina hago el énfasis en hereditarias y diré después por qué es muy importante que en los laboratorios de investigación hagamos este tipo de estudios. Y la retina quiero recordar que es una parte del sistema nervioso central y aquí en esta foto lo veis es totalmente un montaje no miras por el fondo del ojo y ves el cerebro luego veremos una foto real de lo que se ve cuando miras por el fondo del ojo pero lo que quiere decir esta imagen es que la retina es una ventana al cerebro porque muchos de los procesos y de enfermedades que ocurren en el cerebro ocurren también en la retina y por tanto es más accesible primero porque la puedes ver simplemente mirando con un oftalmoscopio puedes ver una imagen del fondo del ojo y la puedes estudiar de una manera más accesible porque no tienes que trepanar el cráneo ni de miguelor ni de ningún otro gomínido para poder ver en las neuronas que la retina y aquí veis por ejemplo como la luz incide en la parte anterior del ojo es decir tiene que atravesar esas estructuras que están delante del ojo la esclera el cristalino que desafortunadamente a veces se pone opaco y hace cataratas impide llegar a luz a la retina pero no es una propia enfermedad de la retina y después vemos el final de las células que forman los axones que dan lugar al nervio óptico salir por la parte posterior del ojo y transmitir lo que inicialmente es un impulso eléctrico lo que hace perdón un impulso luminoso lo que hace la retina es transformarlo en un impulso eléctrico y después veremos que esto es muy importante porque nos permite medir esa actividad de la retina desde el punto de vista eléctrico claro a los ratones no nos podemos preguntar si ven estas letritas que es lo que nos preguntan a los humanos cuando vamos al oftalmólogo a los ratones tenemos que poder observarlas de otra manera pero hay algunas técnicas que son comunes y que se pueden estudiar tanto pacientes como animales mamíferos en clínica la retina se observa mirando el fondo de ojo y por una forma de tomografía que es especializada de ojo que se llama OCT pero también la función se puede estudiar por una cosa aquí llamamos ERG como el electrocardiograma que es ECR pues aquí lo llamamos ERG porque lo que miramos es el impulso eléctrico de la retina y también se puede mirar el campo visual o elcio visual etcétera bueno pues estas cosas todas ellas por suerte sí que las podemos mirar en los modelos animales además a los animales podemos enterar algo que no hacemos a los humanos que sacarles el ojo y coger la retina cultivarla en un modelo de cultivo donde le puedes añadir productos y ver lo que son productos útiles para la supervivencia de las células de la retina y productos tóxicos y eso te permite tener un modelo experimental también la retina luego la puedes embeber en productos que te permitan cortarla y la ves al microscopio y puedes contar el número de células es un rosor de las capas etcétera o sea que en ese sentido es un órgano que tenemos bastante estudiado pero debo decir que se conoce en su estructura desde hace muchos años tenemos aquí este magnífico dibujo de Cajal aquí en este museo también hay preciosos dibujos de Cajal y en él ya está prácticamente todo lo que conocemos hoy día de la estructura de la retina y quiero llamar la atención sobre estos dos tipos de células que son los fotorreceptores fotorreceptores conos y fotorreceptores bastones entonces estos están en la cara exterior de la retina y son los que reciben la luz por eso tienen ese nombre pero a su vez la transmiten a otras células intermedias de la retina otras neuronas y finalmente estas neuronas que son las mandrionales con sus proyecciones largas sus axones son las que forman el nervio óptico que hemos visto antes o sea que es una estructura preciosa según la dibujo Cajal interesantísima desde el punto de vista funcional porque trasluce una forma de energía en otra y los coros y bastones además tienen la peculiaridad que aquí hacen una capa de contactos con las siguientes células esta capa es la capa de sinapsis sinapsis son aproximaciones entre dos neuronas que permiten esa comunicación y como veis están alineadas y cuando después os presente una imagen donde vemos que se ganan o se pierden estos contactos sinápticos pues me estoy refiriendo a esta capa para que llegara la estructura de la retina hace falta que durante el periodo este del desarrollo bionario que hemos mencionado ocurran varias cosas ocurran varias cosas sincronizadas y reguladas porque si no en vez de un embrión un ojo normal pues acaba siendo un desastre con transformaciones de todo tipo entonces en concreto en el sistema nervioso y entre ellos la retina la neurogénesis que es como se llama este proceso de generación de neuronas tiene su primer proceso como una multiplicación una proliferación de células que no están especializadas y por eso están pintadas todas iguales y sin ningún tipo de estructura pero cuando llegan las señales suficientes para que esas células iniciales que son neuroquiteriales no diferenciadas adquieran ya características de neurona es decir que adquieran este axón que luego buscará otra neurona para hacer una sinapsis estos procesos pequeñitos pelillos que llamamos dendritas pues entonces esa diferenciación permite ya que se generen las distintas formas de capas de la retina o de capas de la corteza cerebral depende de donde estemos y hay otra parte de otro proceso que tiene también que funcionar bien en la neurogénesis y ese proceso es la muerte celular ¿por qué? porque no puede haber ni demasiadas células proliferando ni demasiadas neuronas formadas y esos ajustes finos de cuantas células se mantienen vivas y cuantas mueren es lo que llamamos muerte celular temprana porque ocurre durante las etapas tempranas del desarrollo embrionario esto afecta igual al sistema nervioso central al cerebro y la retina que es una parte de él como a otras zonas de otros tejidos pero por centrarnos en la neurogénesis esta muerte celular temprana está asociada a ese nacimiento de las neuronas y está altamente regulada por generalmente proteínas que llamamos factores neurotróficos porque le dan trofismo le nutren y le hacen que las células sobrevivan y uno de nuestros favoritos es esta molécula proinsulina que luego os comentaré que es nuestra pregunta fue si los mismos factores que habíamos estudiado modelos animales que protegían a las células durante la neurogénesis podían ser protectores de las neuronas es decir neuroprotectores en las enfermedades del sistema nervioso o de la retina pues bien la proinsulina seguro que muchos no habrán oído hablar de ella nunca pero sí que habrán oído todos prácticamente hablar de la insulina la insulina es la proteína que se produce en el páncreas endocrino y que disminuye o funciona mal en aquellas personas que tienen diabetes para que esta proteína se genere en las células del páncreas tiene que haber una molécula previa que es la que se llama proinsulina y que la diferencia es que esta molécula proinsulina pues es de una cadena única que aquí bueno tenemos representadas con distintas zonas y en colores porque alguna la zona roja y verde después es la que va a formar las dos cadenas de la insulina la A y la B bien pues nosotros como digo teníamos una hipótesis basada en estudios previos en embriones en desarrollo que había demostrado que esta proinsulina protege del aporte celular a células del sistema nervioso y pensamos que la hipótesis con la que queríamos trabajar era si la proinsulina humana recombinante es decir que la hacíamos nosotros por sistemas de ingeniería genética en el tubo de ensayo o en el plato divertivo podía ser una terapia protectora de los fotorreceptores de la retina ¿qué problemas teníamos? bueno pues teníamos muchos problemas entre ellos como hacer llegar esta molécula que nosotros íbamos a hacer en un tubo de ensayo o en un platillo a la zona donde queríamos que fuera eficaz en el caso concreto de la enfermedad que ya os hablaré de ella ahora en un par de diapositivas la retinosis alimentaria como hacerla llegar por ejemplo al ojo sin tener que inyectar la infravenosa etcétera etcétera y luego la cortabilidad en el organismo porque estas proteínas duran muy poco en el organismo las personas que conozcan a un diabético que se trate con insulina sabrán que prácticamente se la tienen que inyectar cada varias horas si es un diabético tipo 1 o una vez al día si es un diabético tipo 2 que no responde a los otros tipos de tratamiento entonces al tener una vida tan corta necesitábamos buscar formas para poder llegar a dársela a un paciente sin tener que inyectársela cada día en el ojo cosa que es totalmente imposible de llevar a cargo en la clínica entonces ahora esta diapositiva es de las que solo hay que fijarse en los dibujitos porque está en inglés pero era difícil de traducir el proceso de nuestro laboratorio ha seguido es ir desde la molécula a la terapia neuroprotectora de la degeneración de las degeneraciones de retina pero ese es un proceso enormemente lento que exige además de laboratorios compañías farmacéuticas las compañías farmacéuticas tienen muy mala prensa en todo el mundo pero os aseguro que si no hubiera habido compañías farmacéuticas nadie podíamos tratar ni un simple dolor de cabeza con un paracetamol es decir es necesario seguir todos los pasos para poder llegar desde una enfermedad que puede ser algo tan simple como una rechuna lipe o un virus catarral hasta unas moléculas que están aprobadas y que se pueden vender en la farmacia estos procesos son muy lentos y duran a veces décadas y desde luego cuestan varios cientos de millones de euros o sea que eso es muy difícil que lo pueda abordar un laboratorio de investigación de una universidad española o del consejo entonces nosotros no empezamos por identificar la enfermedad sino que nosotros empezamos por identificar la molécula es decir teníamos una molécula porque primero hay que identificar la enfermedad luego validar algunas dianas a las que crees que puedes atacar para curar esa enfermedad y luego ver que moléculas podrían llegar a atacar esa enfermedad pero nosotros en nuestro laboratorio queríamos específicamente trabajar con la proinsulina porque ya sabíamos que hacía cosas buenas y fuimos al revés fuimos de trabajar con esta molécula en modelos animales a ver hacia qué enfermedad podíamos dirigirnos y para la cual podía ser útil después de tener una molécula si es una molécula que es modificable la tienes que optimizar y después ya pasas a lo que se llaman ensayos preclínicos estos ensayos preclínicos como digo se hacen en ratones en ratas en conejos en perros en todo en simios en todos los cuatro animales que puede darte respuestas de cómo se comportaría esta molécula si tratara a ser humano porque si no tienes unos buenos ensayos preclínicos nunca podrás llegar a tener aprobación de las agencias correspondientes para hacer ensayos clínicos que es lo que te permite usar personas a veces se usan personas controles sanas donde se ve si la molécula tarda en desaparecer de la sangre X horas etcétera cosas muy simples y luego ya se usan pacientes enfermos para los cuales esa molécula se ve si tiene alguna utilidad los ensayos clínicos pueden ser de tipo 1, 2, 3 duran muchos años son carísimos de hacer porque las agencias reguladoras con muy buen sentido tanto las españolas como las internacionales se ocupan de que solo se puedan hacer en condiciones muy seguras y por tanto cuestan mucho dinero poder hacer ensayos clínicos y muchos pacientes voluntarios que se firmen con sentimiento y se avengan a tratarse con esa molécula nueva los mejores pacientes voluntarios son esas enfermedades incurables entonces los pacientes de retinosis pigmentaria que nosotros conocemos o pacientes con cánceres de muy difícil curación cuando tú le dices dentro de un hospital ¿podemos meterte en un ensayo clínico con una molécula nueva? todos dicen sí, por supuesto claro, si le has dicho que se va a quedar 100 o 3 años o se va a morir en 5 pues entonces las personas voluntariamente acceden a participar en esos ensayos y ha habido algunas medicinas de terapias importantes que en España han permitido llegar a tratar a pacientes antes de que ese medicamento estuviera en el comercio y les ha ido muy bien también ha habido algunos casos donde ese medicamento daba reacciones secundarias y solo porque se ha parado a tiempo se ha podido no poner ese medicamento en el mercado es decir que en esta fase que llamamos ensayo clínico muchos de los medicamentos testados de hecho uno de cada diez no llegan nunca a aprobarse porque no dan las garantías suficientes de que las ventajas sean superiores a los inconvenientes si tienen muchos efectos secundarios pues no se acepta que se pongan en el mercado o sea que este proceso como digo es muy importante es muy caro y antes de llegar a la aprobación y la circulación pues hay que hacerlo de una manera regulada nosotros solo hemos podido llegar como he mencionado a los ensayos preclínicos con varias especies y eso además porque hemos tenido apoyo de la Universidad de Alcalá y de la Universidad Autónoma de Barcelona con colegas que sabían detalles y aspectos que nosotros no sabíamos o sea que estos son casi siempre estudios de varios centros porque son complejos bueno pues entonces os debo confesar las tareas y sufrimientos de la I+.D porque ya más o menos os las he venido diciendo identificar la enfermedad en nuestro caso para las patologías de generaciones retinianas lo hacen los genetistas en los pacientes pero nosotros estudiamos sus bases moleculares y celulares que son necesarias para poder usar para poder abordar el tratamiento desde distintos ángulos desde distintos puntos de vista identificar moléculas con efecto terapéutico te lleva a patentar como ya he dicho porque si no lo haces normalmente ninguna empresa quiere desarrollar ese producto porque luego no podría llegar a ganar nada de dinero y eso no lo necesita para compensar el dinero que ha puesto para hacer la investigación previa y desarrollarla significa que lo puedes licenciar a una empresa y que esa empresa tiene el derecho especial de hacer los experimentos con ese producto entonces lo que nos pasa como investigadores y investigadoras que sufrimos la impaciencia porque queremos tener respuestas a nuestras preguntas científicas y publicar los resultados porque si no nos publicamos los organismos que financian no nos dan dinero para seguir investigando pero también con esta faceta de emprendedores que tenemos pues hemos estado luchando agónicamente en algunos momentos por obtener la financiación para llevar adelante el desarrollo de potencia en fármaco o sea que la vida es dura no es fácil el vivir con esta doble faceta de investigador y emprendedor y ahora ya llegamos a hablar un poco de la patología en la que nos hemos centrado que es la retinosis experimentaria y aquí vemos las primeras imágenes de fondo de ojo que comenté antes pues en la retinosis se llama así porque cuando el oftalmólogo mira el fondo del ojo de un paciente que la tiene ve estos depósitos experimentarios que son un reflejo de la enfermedad que ahora veremos más detalles a nivel celular mientras que este es el fondo de ojo de una persona normal donde se ven los vasos y se ve una retina super limpia bueno pues una persona con esta retina pues ve perfectamente y bueno no sé que tengo otros problemas como digo de cámara anterior de cristalino etcétera y sin embargo una persona con retinosis experimentaria en general empieza a perder la visión que llamamos periférica con lo cual le queda esta visión que llamamos el túnel porque solo ve con la parte central del ojo que es la más sensible y entonces pues para ver la parte de la izquierda de la sala tiene que girar la cabeza entera porque si no no la ve es decir es una situación patética pero es que el final de esto es la genera absoluta y por tanto pacientes muy jóvenes a veces en la adolescencia porque no se manifiesta de no hacer se manifiesta en una edad aproximadamente a la adolescencia o edad joven veintitantos treinta años pues es un drama es un drama familiar es un drama social porque además de momento no tenemos cura tenemos tratamientos en estudio pero ninguno está aprobado para los pacientes es decir que el grupo de distrocias heritarias de la retina que llamamos en conjunto retinosis experimentaria son enfermedades raras de causa heterogénea y ahora diré por qué y los pacientes por tanto son heterogéneos son de distintas edades tienen distintas mutaciones y hay que personalizar individual y familiarmente los tratamientos pero algunos de estos tratamientos podrán ser complementarios algunos de los que ahora se están estudiando tienen la potencialidad de ser aplicados en distintas fases de la enfermedad y como ya he dicho pues desafortunadamente no hay cura actualmente ¿qué tienen en común las estrofías de retina? pues que son enfermedades genéticas heredables pero unas con distinta dominancia que otras por esto algunas danantes aunque la enfermedad exista en el niño o niña del nacimiento pero no se manifiestan a veces hasta edades más avanzadas también la evolución en unos casos es más lenta en otros es más rápida hay unos 250 genes afectados de los que se están se han identificado por los genetistas por eso es muy heterogénea porque la causa no es un solo gen que no va bien hay muchos genes que afectan las células esas de la retina que os he enseñado en la foto de Cajal y que acaban manifestándose como un conjunto de patologías que conocemos como distrofias de retina y cursan con la pérdida de la función de estas células los fotoreceptores al final se pierde la célula completa primero se pierde su función de transmisión eléctrica y después se pierde la célula completa llevan a la ceguera progresiva y dependiendo de la mutación como ya he dicho pues el ritmo varía nosotros usamos modelos animales rata, perro, ratón para su estudio y aquí os presento a uno de nuestros invitados en un laboratorio su ratoncillo que lo diré un poco técnicamente para las personas de la sala que tienen más interés en la parte biológica este ratón lo llamamos RD RID es en inglés distrofia retiniana y lo llamamos la número 10 porque es la que se le puso al principio y tiene una mutación puntual autosómica recesiva que produce una alteración en la actividad de la fosfodisterasa específica de bastones es decir para quedarnos con la esencia los bastones que era uno de los dos tipos de fotoreceptores les falta una enzima necesario para que esa célula funcione bien y por tanto no va a funcionar y además en esta patología en concreto que hay el equivalente idéntico en humanos pues este ratón RD10 y los humanos pierden primero los bastones pero al final acaban perdiendo también los conos y toda la retina queda pues bastante desestructurada o sea que por suerte es un modelo bueno que nosotros podemos comprar y reproducir en nuestros animalarios y ahí está las diferentes posibilidades de terapia otros grupos y el nuestro trabajamos en distintos temas de posibilidad terapéutica porque cuando no tienes nada pues vas por muchas vías y ahora se investiga terapia génica de reemplazo que significa que se está intentando meter el gen que tiene mutado este ratón con los pacientes y de hecho se han hecho los años críticos en pacientes ya reemplazando el gen de esta fosfodiesterasa algunos pacientes y va más menos retrasa un poco la pre-edición pero está el ensayo clínico muy enlentecido porque todavía se pierde el efecto a los 3 o 4 años del tratamiento no resulta curativo todo el tiempo en la terapia neuroprotectora que es la que nosotros hacemos y que la explicaremos en detalle la terapia celular que significa intentar meter células que las metes en esa fase un poco poco diferenciada y se diferencian en la zona de la retina esa terapia también tiene sus complicaciones pero también se están haciendo ensayos clínicos y luego otras formas más modernas como son la autogenética o incluso las prótesis intraculares las prótesis intraculares son como un pequeño chip que metes pegado a la retina que se han hecho ya unos trasplantes de este llamado ojo biónico aquí en España se han tratado en concreto a 9 pacientes me parece que ahora pero que lo único que te permite es distinguir luces y sombras porque solo discrimina entre el blanco y el negro entonces claro una persona la primera mujer que se trasplantó en Barcelona que no veía nada ni luces ni sombras ni la silueta de sus hijos ni nada pues la pusieron una prótesis y dice es que para mí es muy importante porque veo si mi hija viene y eso me da alegría aunque no vea sus formas o salgo al parque y veo las hojas como se mueven no distingue el color de las hojas pero sin movimiento entonces claro todo esto depende de como lo viva la persona y cada terapia como mencioné antes tiene que estar muy adaptada a las necesidades de esa patología en concreto las pérdidas de bastones en el ratón este modelo nuestro RD10 se pueden ver tiñendo la retina de distintas maneras este es un esquema parecido al que veíamos de Cajal antes entonces en esta capa están los núcleos de los fotorreceptores en concreto en esta preparación se han tiñido el rojo con una proteína que se llama Recoverina y fijaros que en paliza células rojas tan bonitas tiene un ratón normal bueno estas son otro tipo de células se llaman bipolares se tiñen con otro marcador y esto es un ratón que tiene 30 días de vida un P30 significa que tiene 30 días de vida y sin embargo el ratón RD10 el mutante el pobre ha perdido prácticamente todas las capas de fotorreceptores sea con esta virria con una línea y ahora veremos lo que le pasa a ese ratón sin esas células fotorreceptoras pues que su electroretinograma como pasaría con un electrocaridograma de un paciente que se está poniendo que está plano vemos aquí por suerte la vista no es imprescindible para la vida pero lo que le ha pasado a este ratón miedas los bastones o miedas los conos o una onda mista del electrocorrespondiente pues es que se le ha quedado plano es decir que este ratón está visualmente incompetente ciego eso le pasa exactamente lo mismo a las personas solo que tienen esta enfermedad que con un ritmo mucho más lento y por suerte lo que en los animales es meses en las personas es años eso también tiene una ventaja y es que si tú logras curar a un ratón durante meses o retrasarle durante meses el equivalente en humano sería probablemente una protección de años y como ya he dicho pues los pacientes valoran mucho una vista de unos cuantos años más aunque les digas que la curación definitiva todavía está lejos entonces nosotros que hemos hecho en estos ratones le hemos dado la proinsulina de muchas maneras ahora voy a decir una en la que voy a tener que explicar espacio que es la manera de dársela aquí leéis preservación de la visión en ratones tratados con proinsulina vector A A V y M significa intramuscular es decir que no le hemos dado la proinsulina como proteína que se inyecta como se la inyectan los diabéticos que es una proteína pequeñita la gente que hace química esto tiene 9000 de altrones una proteína muy pequeña entonces la hemos metido en una especie de cassette de vector que viene de un virus pero que en esta forma que nosotros tenemos ya no es contagioso de nada no es virulento y eso le hace que sea una estructura que dentro de las células produce la proinsulina durante mucho tiempo o sea que es una manera de darle una minifábrica por hablar coloquialmente de proinsulina que tú le puedes inyectar aquí en este caso se le inyectamos intramuscular o sea que básicamente le pusimos a estos ratones un implante de una minifábrica de proinsulina en el músculo que con una sola inyección produjo durante todo el tiempo que lo seguimos que fue varios años cantidad de proinsulina a partir del músculo no de páncreas sino del cassette que nosotros le habíamos metido implantado y eso que hacía bueno pues hacía le poníamos a unos ratones el cassette del virus con algo con proinsulina y a otros vacíos pues si se lo poníamos el virus vacío el AV pues a día 30 a día 40 a día 50 a día 60 de la vida del ratón el electroretinograma quedaba completamente plano es decir se quedaba ciego como he dicho antes pero si en este cassette le metíamos el gen de la proinsulina que es lo que significa HPI pues las ondas se mantenían durante muchísimo más tiempo en concreto se mantenían varios meses más y aquí está tabulado la diferencia en concreto en una de las ondas que es la onda B que se ve cuando das luz sustenían la estimulación a estos ratones y la curva por arriba es la que están tratados con proinsulina la curva por abajo están con el control es decir nada le pasa lo que le pasa siempre que se quedan ciegos completamente a los 50 días sin onda ya en esa zona sin embargo los asteriscos nos indican que es significativa la mejora de los ratones a los que le hemos proporcionado proinsulina de esta manera un poco experimental en el sentido de que se la hemos metido en un caser con este vector hay otra manera todavía más drástica con la cual nosotros comprobamos que la proinsulina protegía y era hacer un ratón transgénico un ratón transgénico significa que desde que nace porque se lo hemos metido en la vía de la fecundación pues ese ratón tiene exceso de proinsulina eso evidentemente jamás lo podríamos hacer a los humanos entonces fue el primer experimento que hicimos lo que se llama la prueba de concepto pero también comprobamos que esos ratones transgénicos para proinsulina que tenían niveles de proinsulina más altos siempre desde todo el desarrollo y desde que nacían pues preservaban durante más tiempo la vista eran unos ratones RD10 defectuosos de esa enzima a los que tú les dabas proinsulina y mantenían la vista durante más tiempo pero esas cosas no las podíamos hacer en humanos el meter un vector en el brazo o en el muslo sí que podríamos hacerlo está autorizado porque bueno le ha dicho que no es un virus viruleto pero nuestra aspiración era poder llegar a una forma de tratamiento en la que fuéramos directamente al ojo y no invadiéramos de proinsulina el resto del organismo que en principio no la necesita bien lo que sabíamos lo que sabíamos era eficaz antes de llegar a estas formas de darlo era la propia proinsulina y eso se puede hacer en un platillo de cultivo en un platillo de cultivo tú pones una retina normal perdón una retina RD10 la mutada y estos puntos verdes dicen que se mueren un montón de células durante un tiempo X si tú a ese cultivo le das directamente la molécula proinsulina que no está hecha con caset ni con nada ves menos puntos verdes menos células muertas esta es una técnica que se llama de túnel que mide células muertas y si eso lo tabulas pues ves que este es el número alrededor de 4.000 de células que se mueren en el RD10 y muchísimas menos se han muerto cuando las trataba con proinsulina o sea que no nos cabía ninguna duda por varios mecanismos varios métodos varias aproximaciones que la proinsulina salvaba neuronas fotorreceptores del ratón RD10 cuando los tratabas con proinsulina pero como digo nuestro objetivo era ver también la función y para ver la función esta es una diapositiva que les gustará más a la gente que haga biología pues es medir los contactos sinápticos de los fotorreceptores que aquí no están tenidos por lo tanto no los veis pero si veis los puntitos amarillos los puntitos amarillos son los contactos sinápticos que hacen las proyecciones de los fotorreceptores que no veis con estas células que sí que son las que hemos tenido en este caso y que son las interneuronas pero para que se vean mejor hemos dejado teñidos solo en amarillo aquellos contactos sinápticos con dos moléculas que al aproximarse por el microscopio las vemos amarillas cuando es un ratón RD10 por ponerlo ya focalizado en la capa esta de contactos sinápticos no veis prácticamente nada amarillo vemos la tensión esta que mide un tipo de terminales y esta y esta el basú que mide las otras pero están separados es decir no llega a haber un buen contacto sináptico de los fotorreceptores con las interneuronas que están a su lado en la retina del ratón RD10 bueno esto tienes que ver a una persona contando puntitos lo cual tiene mucho mérito y cuando consigues que te cuentes suficientes puedes hacer una gráfica donde ves que el ratón normal que lo llamamos white type en inglés pues tiene X colocalizaciones del marcaje de antes de la sinapsis presináptico y el marcaje posináptico o sea de contactos tiene este número el ratón RD10 que es este que no tiene prácticamente puntos amarillos no tiene prácticamente contactos sinápticos pues está aquí y cuando le das proinsulina en este caso es el ratón que le hemos puesto el implante intramuscular que tiene proinsulina por todo el organismo pues recuperas la mayoría de los contactos sinápticos o sea que sabíamos que el modelo mejora que se mueren menos células que el ratón tiene un electroretinograma mejor y que hay mejores contactos sinápticos o sea que tenía muchas previsiones de ser una molécula extraordinariamente útil para la enfermedad que modelamos en el ratón RD10 que tiene como digo el equivalente en humanos todos estos últimos experimentos fueron posibles como digo porque algunos son bastante caros la producción de vectores esa AV que nos hicieron en Barcelona que aquí pues es una imagen del microscopio dentro de estos circulitos es donde estaría la pensulina metida y abordamos otra aproximación que nos iba a permitir el meterlo directamente en el ojo y esta aproximación es mediante microsferas estas microsferas son productos biodegradables y aspirábamos a poder llegar con ellas a usar no solo un ratón sino también un perro nunca lo llegamos a hacer por lo que comentaré a continuación hicimos el modelo en ratón y fue muy exitoso pero las desgracias de la transferencia son que a veces tienes que parar una cosa porque la información no es tan buena como quisieras lo que nosotros hicimos con estas microsferas que el producto se llama PNGA y es impronunciable en su conjunto la palabra de donde vienen las siglas es un polímero biodegradable biocompatible eso quiere decir que tú lo metes en el ojo y en unas cuantas semanas se degrada y además es compatible y no causa irritación cuando digo meterlo en el ojo meterlo dentro del vitrio es decir pinchar lo que es la esclera penetrar a la mitad del ojo y en el humor vitrio que es lo que está bañando la retina depositarlo esto es factible y de hecho se usa ese abordaje para algunas patologías ahora como la degeneración macular asociada a la edad es legítimo ya está aprobado por los organismos regulatorios o sea que usamos estos polímeros biodegradables para la administración intravitrea y la liberación lenta y continuada de periodos hasta 12 semanas de la proinsulina la pudimos comprobar o sea que en este sentido sí que fue un éxito estas otras las diapositivas que sobre que miran las imágenes porque también está en inglés pero bueno de lo que se trata es que hay un ratoncillo que es un modelo RD10 como os he enseñado antes que cuando tiene 14-15 días se le mete en estas microesferas con una inyección de una jeriquilla con aguja superfina dentro del ojo en una sola inyección y en el ojo contralateral se mete nada una inyección con suero y después se mira la eficacia de este efecto de las microesferas al día 25 y lo que pudimos comprobar es que las microesferas cargadas más de proinsulina que la iban liberando lentamente durante varias semanas pues en el ratón no tratado estas líneas azules muestran el número de núcleos que le quedaba de fotorreceptores al ratón RD10 no tratado o sea poquitos y se le metes proinsulina con las microesferas le quedan más al día correspondiente que aquí me parece que era 30 días postnatal y si esto lo graficas pues de nuevo como vimos antes cuando el ratón está tratado con proinsulina está la línea azul por encima en cuanto al grosor de esta capa o en cuanto al número de filas que le quedan exactamente de fotorreceptores es decir que a todos los niveles del campo visual nasal o temporal de la retina la proinsulina mejoraba sobre todo en el nivel nasal mejoraba la permanencia de estos fotorreceptores o sea que con esta inyección intravitrea de microesferas en el ratón de RDB las conclusiones a las que llegamos es que se demostraba la viabilidad de administrar proinsulina mediante microesferas alimentadas en el litro esto nos puso muy contentos varios días después de la inyección podíamos determinar niveles de proinsulina en la propia retina sacrificábamos ratones a distintos días y podíamos medir que le quedaba proinsulina liberada y que tenía un efecto terapéutico lo hicimos también en rata y en conejo y no se manifestaba mitositilada relevantes y los estudios el ratón propiamente dicho también no arrojaban hallazgos clínicos relevantes pero en rojo está precaución por información no académica respecto a primates desafortunadamente o afortunadamente porque así no continuamos con experimentos inútiles que nunca hubieran podido llegar a humanos nos enteramos por una empresa que hacía las propias microesferas hacían opacidades en el cristalino o sea una especie de pseudo cataratas en monos en primates es decir que independientemente de que la molécula que nosotros habíamos puesto en las microesferas fuera una maravilla no íbamos a poder usar estas moléculas de PNGA estas microesferas de PNGA nunca ni en un modelo de primate ni en un modelo humano porque ni en una persona porque iban a causar un daño que es inaceptable en la clínica no iba a resolver el problema o sea que aunque el experimento nuestro digamos que fue un éxito en ratón por eso digo que sí que hemos curado ratones de varias formas pero esta parte esta aproximación no la pudimos continuar en simios o en perros que era lo que teníamos previsto lo que sí hemos podido empezar es la terapia génica por inyección subratiniana y aquí volvéis a ver el vector A-A-V es decir esta capsulita que proviene de un virus a la que nosotros le hemos metido el gen de la proinsulina y que podemos inyectar en un perro que tiene una patología aquí se llama RCD1 pero muy parecida a la retina subrataria del ratón que he enseñado antes y que a día posnatal 20 se le puede inyectar en el ojo con este esquema que veis aquí que en vez de meterlo por delante atravesándolo un moracuoso y dejándolo en el vitro esto se mete desplazando un poquito la retina de alguna manera es como causando un micro desprendimiento de retina pero que se resuelve solo y ahí dejamos los virus puestos y estos virus se replican e infectan estas otras células del lado y pueden producir proinsulina que va entrando en el humor vitro y afectando la retina que está aquí en el fondo desde varias zonas entonces las células transducidas producen el factor lo secretan al humor vitro y pueden actuar sobre células retinas o sea que con una sola inyección en una sola zona del ojo subretiniano podemos afectar al conjunto de la retina esto es viable en humanos que nos ha ocurrido hemos hecho seis perros los tenemos en Francia porque en España no había ninguna colonia con esta patología y tienes que buscarla donde esté en el mundo son muy caros de mantener los perritos viven mejor que muchos humanos con los veterinarios que les tratan ahí como con algodones para que se reproduzcan bien y estén saludables y otras cosas y solo tengan el problema del ojo entonces hemos tratado seis perros y en cinco nos hemos pasado de dosis claro cuando uno va un poco a ciega saltando de un animal pequeño como es el ratón o un animal grande como es el perro que tiene un ojo diez veces mayor y tiene células más activas en el manejo del virus de la AV etcétera etcétera pues nos hemos encontrado que a las dosis distintas que hemos aplicado cinco dosis eran peores que no ponerle nada pero una dosis la más baja de todas ha sido positiva y ha salvado bastantes células porque solo limitamos en un ojo comparado con el ojo contralateral que es el que el perro tiene defectuoso y por tanto es con el que se está quedando ciego o sea que tenemos mucha esperanza de que esto podamos llegar a hacerlo en más perros y podamos llegar ya del perro nos autorizarían pasar a ensayos clínicos y se demuestra que es eficaz o sea que hemos tenido que generar un recurso que es aprender a emprender y fundar una empresa interesada a licenciar nuestra patente que es ProRotina Therapeutics esta empresa la fundamos en 2007 como spin-off del CSIC y está financiada por Fools Family and Friends tres Fs los Fools son los locos familias son los familiares y los friends son los amigos es que al principio saqueamos a todos y nos saqueamos a nosotros mismos para poder montar la empresa después entraron unos inversores que nos han hecho muy difícil la vida con la misión de desarrollar terapias para el tratamiento de las distrofias de retina que he ido contando hemos hecho la prueba de concepto en vivo y desarrollado varias formulaciones piloto de prensura inactiva en modelos animales pero ahora nos queda conseguir dinero de inversores y de subvenciones y préstamos públicos que no nos olviden a empezar a pagarnos el año que viene porque todavía esto le queda mucho trabajo por delante y podemos decir que hasta ahora ha sido como una montaña rusa pues cuando teníamos éxito con la aproximación que hacíamos pues nos daba un subidón y cuando nos quedábamos sin un euro y teníamos que despedir a algunos postdoctorales que estaban trabajando en el laboratorio de Prometina pues nos daba un bajón o sea que esto es la montaña rusa del emprendimiento y el reto de transferir de la investigación básica a la clínica y voy a dejar aquí ya la charla sabiendo que por lo menos nos quedamos tranquilos que lo que hemos podido hacer en servicio de algo es comprenderlo al menos comprendemos mucho mejor la enfermedad esto lo decía y esta foto tan bonita no son las hojas caídas de aquí del parque sino que es unas células de glía tenidas para distintos marcadores y le llamamos glía otoñal porque la retina además de neuronas también hay glía se llama glía de Miller y de ya hoy no hemos hablado pero algunos experimentos también estamos enfocados a que la glía funcione mejor y quizás eso también pueda ayudar a eventualmente llegar a curar la lindosis primitaria pues muchas gracias por su atención no sé si hay alguna en la sala o algunas preguntas a la doctora la de Pablo sí ahora se habla habla mucho de estas investigaciones y las células madre que parece que se está hablando de ellas ¿cómo funciona? bueno células madre hay de muchos tipos algunas son más dominables que otras porque en esa figura que puse que las células sin proyecciones todavía estaba proliferando multiplicándose hay células madre que poco a poco adquieren una forma de función y una forma de morfología definida y eso es la diferenciación y eso es la diferenciación entonces las células madre y la retina en concreto están en los bordes donde se llama una zona del limbo y ahí es donde se han ido a buscar para intentar después reinyectarlas en el ojo y ver si se podía incorporar o la retina de la persona o del animal y diferenciarse en el sitio en el que las metes eso no es un proceso nada fácil primero no las puedes meter muy poco diferenciadas porque entonces siguen proliferando y esto era el remedio que la enfermedad podrían hacer incluso un retinoblastoma un pequeño tumor en la retina entonces hay que meterlas ya enfiladas para diferenciar y cuanto de enfiladas para que se integren pues no es fácil en los experimentos que se han hecho la integración es muy pobre todavía es decir eso todavía no va a ser aplicable en otras patologías por ejemplo en la médula espinal se han hecho más tipos de ensayos y lo que está más avanzado en tratamiento de células madre porque se puede controlar mejor pues es una cosa por ejemplo que no tiene nada que ver que es el tratamiento de las fisuras anales hay médicos en Madrid que la están haciendo ya de rutina e inyectar las fisuras anales cierran muy mal y producen mucho dolor infecciones etcétera entonces para acelerar su cierre se ponen células madre que se han sacado de la médula ósea es decir que se le saca al paciente un tipo de células que se llaman mesenquimales de la médula ósea se crecen en el cultivo para expandirlas para que haya muchas y se le ponen en los bordes de la herida claro eso es una zona muy fácil de controlar porque si se desmadraran y empezaran a hacer un tumor pues eso bastaría con operarlo porque prácticamente se ve o el artoscopio y tal entonces ahí se sabe ya el número de millones de células que hay que meter como hay que prepararlas y tal esas células poco a poco desaparecen ósea que en la zona en concreto de este ejemplo que estoy poniendo que ya está en la clínica es que durante el tiempo que viven se cretan una serie de factores epitelizantes cicatrizantes que facilitan que la fisura se cierre pero no es de lo que estamos hablando en el ojo en un caso donde hay una mutación donde para poder poner esa célula otra vez en su circuito normal tiene que tener el enzima correcto integrarse y hacer las sinapsis con las delgado correctamente eso es mucho más difícil perdón y usted que piensa con todo eso yo no he entendido pero bueno y luego practicar ya no sé esto tardará mucho tiempo en llegar porque lo principal es el primero claro bueno lo principal es que los pacientes siguen haciéndose mayores y cuando damos una charla para familiares de pacientes o incluso pacientes círitos que a veces vienen a nuestras charlas tienes que intentar explicárselo porque ellos no ven pues siempre nos dicen ¿y para cuándo encontraremos una cura? pero esto va a llevar décadas es decir yo creo que la terapia más pronto que va a llegar es la sustitutiva del gen pero con alguno de los 250 genes se me olvidó decir que en concreto esto es una enfermedad rara que afecta muy pocos pacientes con cada una de las mutaciones individuales aunque el número en conjunto en España hay millón y pico de pacientes afectados pero ese millón y pico las mutaciones son muchas entonces a las farmacéuticas eso no les interesa este es el tipo de proyecto que nos dejan a los laboratorios académicos de los institutos de investigación que lo avancemos cuando esté todo trillado ellos ya les interesa comprar a la empresa o financiar el laboratorio para desarrollarlo entonces estamos más cerca porque ya hay laboratorios en el mundo de alguna de las mutaciones la de la fosfiliesterasa y hay alguna otra que afecta niños más temprano que están haciendo ensayos clínicos y que se ha visto que mejoran pero mejoran tres, cuatro, cinco años entonces en concreto en un ensayo clínico que se está haciendo en Inglaterra que se ha autorizado ya para hacer el ensayo clínico de reemplazamiento del gen que le falta que la manera de hacerlo es como con esta inyección subretiniana que yo enseñaba del perro pero en vez de meter en el caset un factor la proinsulina ellos meten la secuencia del gen que le falta a las células y lo meten en la zona de la retina de varias maneras en varios pinchazos para que pueda producir nuevos fotorreceptores esto hasta ahora solo habían dejado tratar a pacientes que ya estaban bastante avanzados en su enfermedad y en eso se veía poco progreso acaban de autorizar tratar a niños claro los niños estos que la familia no saben se van a creer hace unos 25 años y la autorización proviene de los padres pues dicen vale es que la alternativa que tengo cual es y como se ha comprobado que efectos secundarios no produce pues han autorizado el meter estos vectores con el gen que les falta en este caso concreto a ver si estos niños en vez de perder la vista a los 10 años pues la pierden a los 20 de momento no hay una terapia firme que les pueda resolver que planteamos nosotros haciendo la neuroprotección que podría ser compatible es decir tú podrías meter un vector A o V que secrete la prensulina y proteja durante X años luego podrías meter el gen sustituto o al revés meter primero el gen sustituto y si en algún momento deja de ser eficaz porque ves que el paciente pierde vista otra vez pues meter el neuroprotector para que las pocas células que me queden vivas las sigas metiendo o sea quedan décadas para que los pacientes con retinos experimentaria a lo mejor los más afortunados con alguna de las puntuaciones donde se invierta más esfuerzo y más dinero consiguen tener terapia de reemplazo en 10 años o a lo mejor nosotros tenemos un mecenas que nos da 10 millones de euros de repente y podamos hacer una colección de perros súper rápido pero claro el problema es cuántos perros puedes financiar cuántas dosis puedes testar cuánta analítica y cuántos estudios puedes hacer para ir más rápido otra cosa una persona que ya está cierra no tiene nada para yo que le digo para tres o cuatro años ya rápido bueno una persona que ya está cierra y si es por una degeneración retiniana sea retinosos experimentaria o otro tipo bueno pues tiene el ojo biónico que es una solución mala en el sentido de que no permite ver permite distinguir sombras distinguir sombras en este momento que yo sepa en España no en Inglaterra lo habían dicho en Inglaterra bueno pues sí hay un ojo biónico que es este chip que se mete en la retina y se deja una especie de pila afuera y hay que llevar unas gafas especiales entonces ya lo he visto en fotos sí bueno pues esto vale 100 y pico mil euros en España no sé cuánto va a entrar en España en Inglaterra no lo ocupe en el momento la seguridad social los trasplantes que se han hecho en España los pacientes que yo he podido leer estaban hechos en Antalucía financiados por una fundación pero tenía poco dinero y muchos pacientes que lo solicitaban entonces las primeras personas que se hicieron en concreto el caso el vídeo que yo he visto de la primera mujer que se trasplantó en la clínica barranquera en Barcelona que se lo hicieron gratuito pues porque les interesaba testar el modelo el Armus 2 que se llama el implante pues esta persona no veía absolutamente nada desde hace varios años pero había visto y esto parece que es muy importante porque recordaba que es lo que significa ver porque al final el que ve es el cerebro hemos visto que las neuronas que transmiten al final el impulso a través del nervio óptico son las que mandan el mensaje a zonas distintas de la corteza del cerebro entonces los cerebros que ya saben que es lo que significa ver y que es lo que significa lo claro lo oscuro el movimiento tienen más facilidad para adaptarse a este ojo biónico y se cansan menos porque tú le pones a una persona un implante donde le estás pidiendo un esfuerzo tremendo de que se centre en los movimientos en las imágenes en los objetos que nos choque con las puertas que por ejemplo es una cosa que habla de tener unos pocos implantados y dices que ya no me choco con las puertas no tengo que llevar el bastón por dentro de casa pues entonces produce cansancio y creo que lo máximo que lo pueden usar es cuatro horas al día pero bueno puede que en los últimos meses haya habido algún avance y sea un poco mejor la situación pero las condiciones son que sea una persona que aunque esté ciega haya visto para que sepa lo que es ver y que no sea muy mayor que no tenga otras patologías señalidas o que no vaya a hacer una catarata por la edad en pocos años y que uno busque la forma a través de los recursos de una fundación o personales para poder ¿Puede ser solo uno o tiene que ser por fuerza o uno? No, es solo uno creo Sí, solo uno De momento uno no conozco a nadie que haya puesto un segundo ojo No, no, sí Supongo que en un futuro aspiraría cuando estuviera suficientemente avanzado y sofisticado poner los dos se me está ocurriendo y yo no soy oftalmóloga se me está ocurriendo que lo ideal sería poner uno y mantenerlo unas horas usado y luego usar el otro no ibas a tener emisión binocular ¿Puede ser por cuestión también de dinero? Ponerse uno para que no le costaría tanto Claro, efectivamente De momento solo se ha costado uno 120.000 euros no me tendría costado en España las personas que lo han pagado directamente ¿Qué es abajo en Andalucía? ¿Dice usted? En Andalucía había una fundación que estaba aportando dinero pero sí para en Córdoba ¿En Barcelona no? En Barcelona la barraquer los primeros nos puso gratis creo que ahí no nos puso gratis Pero ya tenía como 5 Barcelona la última vez que lo miré Bueno, pues muchísimas gracias y muy agradecida por la información Yo si estuviera ciega y tuviera no sé 50 años a lo mejor me lo comía es decir que todo depende del esfuerzo que quieras hacer por recuperar algo Yo veo que dinero es dinero 100.000 euros es dinero pero si lo miras con 40 millones de las obras que se las que cambian mucho a esta persona eso ya lo veo mucho más expresivo Sí Lo que es ideal para cada paciente para un paciente no es ideal para otro y desafortunadamente como además estas son heredos de generaciones las personas que se miran la genética saben qué hijo tiene la mutación y qué hijo no Lo que es muy importante en este momento es tener un buen consejo genético Entonces hay clínicas en Madrid por ejemplo la Fundación Jiménez Díaz tiene muchos árboles familiares y saben y desde luego si yo tuviera algún miembro de mi familia abuelos que en aquella época no se diagnosticaban pero sí se sabía pues el abuelo se quedó hace 40 años nadie supo ¿por qué? porque no le había pasado nada nadie entonces hay ya una historia y se miran las mutaciones que conoces porque las que puedes buscar son las que ya conoces no otras desconocidas esta persona esta persona se casó tiene dos hijos pues que le hagan el estudio genético para determinar que los niños no llevan la mutación porque es muy importante saber desde siempre si vas a tener la enfermedad o no aunque no la desarrolles hasta 15 años después primero porque las familias están abertadas y no se ponen riesgo a los pacientes pues yo que sé por ejemplo se me está ocurriendo una chica de 28 años que le gustaba mucho montar el bici pero sabía que tenía la mutación evidentemente al primer tropiezo que tuvo tuvo que dejar la bici porque bueno ya no digo cómo están las cosas ahora con los ciclistas pero esta chica se estaba poniendo un riesgo añadido porque como he mencionado pierde la visión periférica y acaba viendo en túnel entonces no puedes arreglarte a más persona que se sabe que va a desarrollar la enfermedad pero no se sabe cuándo no tener una precaución extraña lo que no puede ser ya con cierta edad con unos 70 años que ya no tiene para aquí bueno no sé con 70 años yo dedicaría otras cosas me cuidaría el oído el tacto el gusto pero no sé si me ponía una jovia vale no molesto más muchas gracias muchas gracias muy interesante la charla yo la verdad es que la tiene un sorprendente muy interesante si es el laboratorio de la auto con Ángel y yo tenía un problema de la parte esa de transferencia a la empresa no sé si lo has dicho pero has comentado cuando los inversores como que que las han hecho pasan calutras eso por un lado porque no se supone que los objetivos que también pierden se están alineados con los objetivos más vuestros científicos y por otro cuál es papel de la empresa si el papel de la empresa de los creadores no sé si es percientíficos o cuál es el día de cómo compartibilizas el laboratorio con la empresa mira los promotores de los que estábamos en la foto de nuestro laboratorio éramos sobre todo Enrique Larosa y yo perdón hubo tres o cuatro personas más que persiguen una pequeña caquilla de dinero simbólica pero nos involucraban nosotros por la regulación del CSIC como somos funcionarios no podemos dedicar tiempo específico a la empresa pero hemos sido asesores áudicos sin cobrar ningún euro pues siempre que nos lo han requerido cuando nos han dicho vosotros iríais ahora por las microsferas o iríais a por el vector A o V pues nos hemos sentado hemos pensado y hemos dado nuestra opinión pero la empresa durante X años ha tenido personal propio lo que pasa es que ahora hemos perdido los postdoctorales pues porque los inversores dejaron de por el dinero los inversores que teníamos eran cuatro entidades bancarias básicamente pensaron que esto se iba a resolver en cuatro o cinco años y claro cuando nos dijimos mira no esto tiene un futuro largo plazo y tenéis que seguir con un dinero si queréis ser socios capitalistas de la empresa entonces claro en el momento que te dicen pues yo no como nada te dejan en un terreno de nadie te dejan muerto porque entonces que tuvimos que hacer pues tuvimos que despedir parte del personal de la empresa y ahora estamos buscando financiación internacional a ver si hay un poco más de suerte pero los investigadores que fuimos promotores no podemos no podemos tener participación activa podemos tener hasta un 10% de las acciones de la empresa Enrique creo que tiene cerca de eso yo tengo un poco menos porque soy más pobre entonces esas acciones pues si la empresa se encierra se pierden y este es dinero perdido en el centro nuestro se han hecho varias spin-offs la que mejor ha ido desde el punto de vista económico es la que tenía un producto que vender de entrada es Secugen que la llevan José Luis García y Santiago Rodríguez de Córdoba que te sonarán entonces ellos lo que vendían era secuenciación de genomas de TNA y desde el principio tenían un producto para vender claro tuvieron mucha suerte porque los primeros compradores fuimos los propios laboratorios del CIB entonces desde el momento no uno porque tuvieron que comprar las máquinas pero muy pronto empezaron a ganar dinero que sostenía la empresa siguen invirtiendo en I más D y mejorando sus técnicas etcétera pero claro no tiene ni color porque no han tenido que buscar inversores externos los propios promotores tenían suficiente dinero para poder poner en marcha la empresa y generar recursos ahora acaba de ponerse otra spin-off en marcha de una química que se llama Ana Martínez y Alcar Pharma se llama y esta lo que quiere es poner en el mercado moléculas diseñadas en su laboratorio que son inhibidores de la otra enzima que se llama GSK3 y tratar con ello la enfermedad Alzheimer el Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas encontraron un inversor filipino contando las suertes y se les han muerto entonces Ana busca la gente desesperada la gente de dinero ¿y dónde están las empresas? pues la nuestra corretina durante el tiempo que tenía dinero de inversores alquiló un laboratorio dentro del CIB es decir tenía el personal allí en uno de los laboratorios pequeños de la parte baja del centro pues pagaba un alquiler y compró sus aparatos trajo su personal y pagaba el alquiler al CIB la única incomodidad es que cuando nos tenían que hacer una pregunta los asesores científicos estábamos en piso de arriba ahora la empresa está fuera porque como cerramos la parte experimental está en una en una gestora de biotex muchas gracias no es fácil y sobre todo tienes que estar dispuesto a hacerlo por nada en el tiempo que dure hasta que es la ilusión de recuperar la ilusión bueno la ilusión de curar si bueno aquí ya con que se pudiera curar algún paciente ocupará dentro de 15 años y ya no recuperará el dinero y ya me daría pues satisfecha cuando ven los animalitos curados desde el punto de vista del investigador te lo no es contento dices jo que bien mira ya me cura un ratón me me cura un perrito pero claro no es suficiente o sea yo creo haber entendido que el sistema es bueno pero el problema son las microsferas o sea el vehículo por ejemplo de una manera cambiando de vehículo podría bueno si fuéramos infinitamente ricos hubiéramos probado otras dos alternativas que estaban en la diapositiva pero no he mencionado una era los colirios y otra era los microgeles pegados ahora hay muchas cosas en oftalmología entonces los colirios es lo que todo el mundo conoce tú das unas gotas y ya está lo que pasa es que los colirios son malos de dosificar se caen las gotas los pacientes se aburren y tal entonces hay algunas cosas que son como pequeñas planchitas cuadradas o redondas que se ponen por debajo del párpado que son como microgeles que se quedan ahí y son más fiables porque siempre son del mismo tamaño entonces es ponértela una vez al día por la noche y supuestamente liberan también despacio y como no entra lo que es el vehículo lo que es el propio gel no entra dentro del ojo pues eso lo hicimos con colirio lo hicimos en conejos y también funcionaba pero el microgel no lo hemos llegado a desarrollar porque desarrollar las microsferas le costó la impresión una buena pasta a la hora que tanto sigue lo de nanotubos de carbono ¿podría valer este sistema o es que no valdría para este caso? bueno los nanotubos de carbono yo no soy física y eso son experimentos de los físicos que bueno pues son cosas espectaculares pero en principio la interacción con las moléculas biológicas no es muy buena entonces nosotros por ejemplo estamos colaborando eso lo hace Teresa Suárez que es otra persona del laboratorio que no está dando implicada en el tema de rutina pero si en estos otros experimentos hacer nanochips chips de silicio muy pequeñitos de micras no nano pero si micras que se pueden meter dentro de las células y son compatibles con las células y son compatibles con interacción con moléculas biológicas y lo que estamos intentando hacer ahí no es curar ninguna célula pero si es sentir cómo está la célula por ejemplo la presión osmótica y eso ya lo hemos hecho idealmente el pH la glucemia etcétera entonces eso serían nanoestructuras intracelulares que permitirían hacer como de mini robots sensores con nanotubos de carbono que yo sepa la interacción con moléculas biológicas con proteínas por ejemplo no es buena pero puede que esté equivocada y lo acaben de descubrir antes de ayer lo único que digo por cambiar de vehículo si el vehículo no ha dado problemas pues a veces si el sistema es bueno pues igual conviene continuar con él yo desde luego el colíquido si fuera inmensamente rica hasta lo pagaba de mi bolsillo porque yo creo que hasta funcionaría y los nanogeles pequeñitos que puedas meterlos en el barco de inferior que sean fáciles de poner como unas mini lentillas puestas una vez al día porque claro ahí en esas en las microesferas la ventaja que teníamos es que habíamos hecho muchos experimentos en cultivo e in vitro y sabíamos que duraba la liberación durante más de un mes o sea tardaban eran bien degradables retornaban en degradarse en bastantes semanas en ratones en humanos a lo mejor hubiéramos conseguido una degradación pues cada tres meses y una inyección intracular cada tres meses hoy por hoy la están haciendo como otras cosas para otras patologías pero claro cuando sabes que el primate es el residuo que queda de las microesferas que al parecer según nos dijeron porque no está escrito nos enteramos de purita casualidad lo que las pasas que se van aplastando y en vez de ser redondas se van a tener como una especie de pancake y se van quedando muy pegadas a una zona y esa zona no se degrada sino que se va se degrada pero poco a poco y al final causan en esas últimas fases causan una opacidad del cristalino o sea una catarata y cada uno por curar la retina vas a generar una catarata entonces paramos esos experimentos teníamos pensado ya hacerlos en perros o sea la idea era hacerlos en perros ¿Este tipo de hecho podría ser por algún tipo de radiación que se está recibiendo o algo o no se sabe por qué no lo creo vale muchas gracias bueno pues sí vale pues yo creo que vamos a dar gracias a la doctora María Pablo agradecer a todos ustedes la asistencia creo que ha sido súper interesante y bueno pues ha habido un gran tema de que se trata un poco de eso también ¿no? entonces muchas gracias por su asistencia y esperamos ya próximo mes con Clara Grima una divulgadora científica matemática que también está dentro de la programación de Acercando la Ciencia muchas gracias